Me gusta el que tengo, el que tengo, mira el que tengo y este, el que tengo y este está, este está, güey, diablo. Oye, te saqué una foto en el Super. Y, güey, estoy jugando, pero tiene un mullet atrás, güey. Oye, mi peluquero quiere que me haga un mullet. Yo voy a intentar evitarlo a todas costas, se los prometo, güey. No, no vamos a hacer un mullet, puede que esté viendo, de repente se pasa por...